El hombre siempre anda y para tenerte aquí habría que maltratarte No puedo hacerlo, son mi Dios, que me han beso rojo y tierno El hombre siempre anda, que me han beso rojo y tierno El hombre siempre anda, que me han beso rojo y tierno Un pacto para vivir No puedo hacerlo, son mi Dios, que me han beso rojo y tierno Gracias.